Buenas noches nuevamente colegas de la prensa deportiva, ya nos acompaña en esta sala de prensa el entrenador de Olimpia, Pedro Antonio Troglio, profe. Sus valoraciones antes de comenzar con la ronda de preguntas y respuestas. Buenas noches. Bueno, lo productivo del partido es la clasificación, claramente. En el juego fue un partido difícil, de antemano sorprendido a lo mejor con el esquema que presentó Motagua, con seis jugadores, con seis defensores, con cuatro más los dos volantes de contención, con Nerende jugando en la mitad. Y bueno, después cuando quedaron con diez hombres, claramente siguieron en el mismo juego, intentando alguna contra, alguna pelota parada, y nosotros no jugamos como veníamos jugando. Estuvimos imprecisos, digamos que no hicimos las cosas que tendríamos que haber hecho en cuanto a lo que era la tenencia de la pelota, porque había posibilidades de tenerla, sobre todo más, pasando la primera línea de Motagua, como para después girar y poder ir a atacar. Hubo muy pocas situaciones de gol de los dos lados, y bueno, nada, el partido después fue terminando, culminando ya con la, nosotros con la tranquilidad de la clasificación, y bueno, y Motagua también reconociendo que estaba con uno menos, y ir arriesgando también, hasta por ahí nomás. Muchas gracias, profesor. Iniciaremos con la ronda de preguntas y respuestas con Carlos Ordóñez, de Deportes Televisentro. Gracias, Manuel. El saludo para los colegas, para usted, profesor. Profe, después de marcar en dos partidos al hilo cinco goles, ¿qué siente que faltó hoy por ese poderío ofensivo demostrado? ¿Siente que Motagua encontró la fórmula para detener este equipo, o siente que era el trámite que se debía llevar para lograr el objetivo? No, no, la fórmula para parar el equipo es ganarle, la fórmula es ganarle. A nosotros el empate nos ponía primero, así que fórmula, no, porque tampoco nos hicieron gol, nosotros, la verdad que la fórmula no. Nosotros también no siempre hacemos goles, también perdimos con UPN en el campeonato, tampoco vamos a hacer cinco goles a todos los partidos, y menos a un equipo como Motagua, que está a la par nuestra. Agarrarnos la mano es cuando lleves seis o siete partidos ganados seguidos, y ahí te diré que sí nos agarraron la mano, pero por ahora seguimos sin perder hace bastantes partidos, y hoy nosotros necesitábamos empatar, y no éramos tampoco los que teníamos que proponer. El que tenía que proponer era el rival, y el rival salió a esperarte con mucha gente atrás. Entonces nosotros claramente hicimos el partido que no iba conveniendo, no había apuro, más allá de que teníamos un nombre más, no desarticular líneas, porque más allá de que teníamos un nombre menos, tienen jugadores de muy buena técnica y te podían hacer un gol. Así que me parece que fue un clásico trabado, difícil, si fuera al revés, que teníamos que ganar, te diría que a lo mejor sí equivocamos, pero nosotros no éramos los que teníamos que ganar, además de que los clásicos hay mejor ganarlos, pero el empate servía para que pasáramos, así que estamos conformes con eso. A continuación, Limber Pérez de HRN. Buenas noches, Limber. Buenas noches, Manuel. Buenas noches a todos los compañeros. Preguntarle al profesor Pedro, objetivo logrado, ¿no?, de quedarse en el primer lugar, pero me gustaría preguntarle por dónde pasó en lo futbolístico que no pudo ganar y teniendo un futbolista más, uno y dos, el próximo martes contra Maratón hará jugar a futbolistas que no vienen jugando regularmente. Buenas noches, gracias, profesor. Vamos a ver esta semana, ahora cuando mañana nos juntemos, vamos a ver qué pasa y a quién haremos jugar el partido del martes. Y en cuanto a qué pasó, y no pasó nada. En el fútbol a veces se juega bien, se juega menos bien, y a veces se gana y a veces se pierde y a veces se empata. En líneas generales, claramente no fue de lo mejor, nuestro, no fue un buen partido. Motagua defendió bien con mucha gente y la verdad que nos costó generar el juego, pero también no tratábamos de no desarticularnos demasiado porque partidos así después podés terminar mal. Hubo muchas pelotas paradas peligrosas, tienen un jugador que le pega muy bien como Kevin López, pero bueno, no se jugó bien como queríamos, pero se consiguió el objetivo, que es lo más importante. En definitiva, lo que importa siempre es el objetivo. El jugar bien o el jugar mal, generalmente cuando vos jugás mal y conseguís algo, estás tranquilo porque siempre te vas a recuperar. El problema es cuando jugás bien y perdés. Y todos te dicen, pero jugaste bien. No, eso es una mentira. Cuando jugás bien tenés que ganar. Y cuando jugás mal, si sacás un resultado que te sirve, te preparás para lo que viene. A continuación, Gerardo Bustillo de Radio América y Mi Pasión HN. Nuevamente, buenas noches, Gerardo. Buenas noches, profe. Un gusto saludarle de mi parte. Profe, ¿considera falta de respeto el escuchar a Diego decir que Olimpia se queda con el grupo porque ganó dos partidos con Real España con incidencia y que le ganaron a ellos con incidencia en la primera vuelta? ¿Lo considera falta de respeto esto para Olimpia? No, a mí no me importa. ¿Qué me importa de cuántas? Hace dos años que venimos ganando así con ayuda. Así que bienvenido sea. Que nos sigan ayudando. Ganamos en todos lados. Vamos y hacemos quedar bien al país. No veo yo a todos estos equipos jugando afuera y ganando y dejando bien al país. Así que yo, la verdad, lo que digan no me importa con el ayudín, con lo que sea. El otro día hubo un penal para vida cuando iban 0 a 0 también. Entonces el ayudín es solamente para nosotros. Cuando es para el otro lado, Olimpia perdió una final con un fau a David Flores y gol de Moreira. ¿Y eso qué fue? ¿Ayudín o no ayudín? Es así. Yo la verdad mucho no me importa. Hace dos años que vengo escuchando esto. ¿Y qué pasaba los otros cuatro años cuando Olimpia no ganaba? ¿No lo ayudaban? Y ahora que ganamos te ayudan. Si te ayudan es porque entramos adentro del área. Hay que entrar adentro del área y generar peligro para que te ayuden. Si no entrar al área, como dije más de una vez, es difícil. Pero no, igual con Diego está todo bien. Diego siempre le gusta armar un poco de, ahí como decimos nosotros, de problema. Pero la verdad es que no me importa porque yo quiero ganar. Y lo único que me importa es ganar. Y yo sé que trabajamos y que ganamos bien. Y vi ayudín a todos. No hay un partido que yo no vea un ayudín para alguien. Para Maratón, para Mutagua, para España, para todos. Todos los que hablan. Lo que pasa es que como estamos arriba, les molesta. Es muy fácil. Vos tenés ahora finales para jugar. Y bueno, si te ganan, va a ser porque juegan bien y te ganaron. Y si vos ganás, es porque jugás bien y ganaste. Nada más. A continuación, Hélder Leyva, de Honduras Sports y de Estrada. Buenas noches, Hélder. Gracias, Manuel. Buenas noches, profe, y a toda la prensa deportiva. Trollio, profe, en estos partidos de hoy, últimamente le ha gustado bastante jugar con Jonathan Paz y Elvin Casildo en la sala defensiva. ¿Qué cree usted que es lo que gana Olympia en estos partidos jugando con ellos dos como centrales titulares? Gracias. No, a ver, yo no es este partido. Es depende. Yo tengo cuatro centrales de jerarquía. García, Leverón, Paz y Casildo. Y si quiero agregar a Becker, que lo estoy usando más de volante o de lateral. Entonces, yo creo que como los cuatro están en gran nivel, voy tratando de que todos vayan jugando porque los tengo que tener bien a todos. Entonces, venían jugando. Paz la rompió y Casildo, la dupla la rompieron en México. Después vinimos. Jugaron de vuelta contra... Salió Casildo, salió Leverón. Después entraron Leverón y García. Y ahora, bueno, voy viendo de cómo mantener esa situación porque son cuatro jugadores de gran nivel. Es una de las posiciones que más seguridad tengo en cuanto a que tengo variantes de jerarquía que entren y cumplen. Entonces, bueno, vamos probando. Hoy buscaba más velocidad. En un momento yo pensé que iban a jugar con dos puntas. Como jugaron con una... Bueno, después se distorsionó todo. Pero yo me acuerdo cuando un día... Ustedes se olvidan, acá no se acuerdan. Un día, el primer clásico que empatamos después de venir perdiendo dos clásicos, yo jugué con una sola punta. Ah, y lo que fue esta conferencia. Me dijeron de todo, que era defensivo. Y ahora me están preguntando a veces cómo hay que jugar. No, no, no. Ese detalle va solamente para mí y para Olimpia. Después cuando los demás juegan con un punta solo son todos inteligentes. Pero nosotros pensamos que iban a jugar con dos puntas, que iban a jugar con un doble de cinco de contención de buen juego porque tenían que ganar y con dos jugadores abiertos. La verdad que sorprendió que jugaran con tantos jugadores en la fase defensiva y nosotros, sinceramente, no tuvimos un buen partido, pero también entramos en la monotonía del partido y arriesgar con cuidado para no perder la chance que veíamos que si no cometíamos equivocación íbamos a conseguir la clasificación de primer lugar. A continuación, Ismael Mondragón, de Canal 11. Nuevamente, buenas noches, Ismael. Buenas noches, profesor Pedro Trólogo. Un placer saludarle, profe. Hoy por hoy ya se alista a ese tricampeonato ansiado por la afición olimpista. Por su culpa, por el actuar del equipo profe, su buen actuar, ya despidieron a un técnico colombiano. Por su buen actuar, ¿podrían despedir también a un técnico argentino en esta temporada? Un placer, buenas noches. No, no. No, con respecto a JJ, me da lástima y me duele, pero porque sé el esfuerzo, primero que es un gran técnico y me da lástima el día que vinieron a jugar acá, viajaron en el día, se fueron y me duele porque sus equipos juegan muy bien. Después a veces, lógico, encontrar un equipo como Olimpia en su casa y te hacen un par de goles, te podés distorsionar. Me dio mucha pena porque ese el esfuerzo que hizo para venir a jugar ese partido acá, entonces me dio lástima. Después lo otro, no, eso es una locura que vamos a hablar de lo que ha hecho Diego en este equipo, ha hecho cosas muy buenas y lógicamente tiene reconocimiento de toda su gente y de todo el fútbol hondureño. A continuación, Carlos Pérez Rivera. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, profesor Troglio. Felicitaciones por ganar nuevamente el liderato del grupo, profe. Quiero aislarme un poco del partido y preguntarle lo siguiente. En el año 2019, cuando Olimpia estaba a punto de ganar el campeonísimo, empezaron a salir un montón de notas en las cuales se decía que usted se iba para Chile o se iba para Perú. Luego, el año pasado, empezaron a sacar notas de exárbitros en los cuales se decía o se denunciaba situaciones en las cuales Olimpia no tenía nada que ver. Y este año empezaron a acercarte que usted se va para esa prisa, profe. Claramente, es una situación de una prensa antiolimpista que busca desestabilizar el equipo o buscar distracción. ¿Cómo maneja esto usted al interior, profe, del equipo para mantener la estabilidad emocional, la estabilidad mental del plantel? Yo lo manejo como manejé las veces pasadas, como se los dije a la prensa también. Yo no tuve ningún llamado de esa prisa en ningún momento, nunca. Me sorprendió que dijeran que tenía, no solamente que me había juntado, sino que me había encantado el proyecto, dijeron. Yo me quise morir porque digo, ¿qué proyecto te van a presentar? Y están diciendo que están con problema económico, y vos decís, ¿qué proyecto te puede presentar? Y me llama la atención la barbaridad que dijeron, porque después también dicen, ah, van a ver, dentro de un mes van a ver. Y bueno, qué sé yo, capaz que dentro de un mes te llaman y ahora no te llamaron. Entonces, ah, viste, tenía razón yo. No, es todo mentira, yo no tuve ningún acercamiento. He tenido a lo largo de la estadía que tengo acá llamados, pero muchas veces preferí quedarme porque estoy cómodo, porque estoy muy bien. Extraño, lógicamente, mi gente, mi familia, mi mamá, que me gustaría verla también después de dos años, si Dios quiere, ahora en mayo. Pero mi esposa me banca, va, viene con los dos chiquitos, vuelve a irse, vuelve a venir, va, viene, y mientras ella se la banque, que es la que manda en casa, bienvenido sea. Así que vamos a seguir acá por el tiempo que el club quiera. Muchas gracias, profesor Pedro Troilo, gracias a los colegas de la prensa deportiva. En breve estará disponible el enlace.